Las autoridades del gobierno prometen condiciones contra la COVID-19 verificadas por el Ministerio de Salud para este inicio de clases, así lo aseguró Rosario Murillo, vicepresidenta de Nicaragua. Y nos preparamos para el inicio de clases y nos preparamos con toda la seguridad que nos es posible brindar, dando también condiciones higiénico-sanitarias verificadas por el Ministerio de Salud, que va a monitorear bodegas de alimentos, calidad de agua, eliminación de criaderos, inspeccionar y garantizar como corresponde la seguridad para la salud de los estudiantes en todo el país. Recordemos que nuestra Nicaragua tuvo la visión de no cerrar las clases. Después, cuando aquí todos, todos sabíamos que eso era lo mejor para todos, Después la UNESCO y todas las entidades de educación dijeron, no se debe cerrar las escuelas. La visión, la visión de nuestra Nicaragua bendita, de nuestro presidente, del pueblo presidente, porque somos uno y estamos conectados. ¿Es posible culminar el año exitosamente, además con reconocimiento, por no haber descontinuado las clases? Murillo dijo que el plan es garantizar la protección de los estudiantes desde el Ministerio de Educación y Salud para no descontinuar las clases. Y luego, ahora que estamos abriendo clases, estamos también garantizando el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud, garantizando que se verifique que todas las medidas se han tomado y se siguen tomando y se seguirán tomando para proteger la salud de nuestros estudiantes. Y recordemos que estamos en plena jornada de vacunación y estamos alcanzando el 81% en la población general de dos años a más. Luego, el lunes, abrimos el año de esperanzas victoriosas. Lo abrimos en todo el país y en particular en Estelí y en Matadalpa, donde van a estar ministras, autoridades, profesoras, esas admirables profesoras y profesores que a todos nos garantizan la educación de nuestros hijos. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.